¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas medallas olímpicas tiene? ¡22! ¡Casi nada! Hola Teresa, felicidades de verdad. Gracias por tu ejemplo, por tu valor, por tu coraje y por tu alegría. Yo nunca podré olvidar el día que estuviste aquí, en este estudio, hablándonos de ti, de tus proyectos y de tus sueños. Quedamos todos prendados de tu coraje y, repito, de tu alegría. Muchas felicidades y un fuerte abrazo, Teresa. Desde Mucho Más Deporte queremos mandar un mensaje de felicitación, de enhorabuena y, sobre todo, con todo nuestro cariño a una de las grandes, a Teresa Perales. Que ha conseguido nada más y nada menos que 22 medallas en Juegos Olímpicos, por lo que representa, por su superación, por su eterna sonrisa, merecidísimo, ese marca, leyenda. Así que, felicidades, Teresa. Enhorabuena, Teresa. Hola Teresa, soy Jorge. Espero que tengas mucha suerte con este nuevo reto. Seguro que tú tienes mucha fuerza de voluntad y lo conseguirás. Mucha suerte para Río. Hola Teresa, soy Pedro y, aunque a los de la vela no nos gusta mojarnos, pues simbólicamente en esta piscina, que no está muy fría, me daré un baño para apoyarte. Te deseo toda la suerte del mundo y que en Río de Janeiro consigas muchísimas medallas. Un beso muy fuerte y un abrazo. Hasta luego. Hola Teresa, somos Tamara y Berta. Estamos entrenando en Dinamarca y desde aquí hoy nos tiramos simbólicamente a la piscina para unir fuerzas. Te deseamos lo mejor para Río 2016 y esperamos que cumplas todos tus objetivos. Hola Teresa, estoy seguro que sabes la importancia de todo lo que has conseguido. Lo que no tengo tan claro es que sepas cuánta admiración despiertas en todos nosotros. Siempre adelante, Teresa. Bueno Teresa, mucho ánimo campeona y espero que consigas tu objetivo para Río. Superación. Humildad. Esfuerzo. Mucho trabajo. Vida. Una crack. Vamos, Teresa Perales, eres una fenómena. Enhorabuena, grande. Que sí, que 22 medallas, que es una barbaridad, pero es que enseñas cosas cada día a todo el mundo. Eres toda una lección. Te seguimos, te leemos y te queremos seguir viendo ahí. ¿Qué tal Teresa? Te quería decir una cosa, siempre me ha llamado muchísimo la atención lo poco que se te ve cuando estás ahí dentro del agua y en cambio lo mucho que has hecho para que se vea el deporte paralímpico, para que se vea la capacidad de superación, para que se vea lo que significa luchar por unos objetivos. Teresa, enhorabuena por todo, de verdad. Enhorabuena por la capacidad de sacrificio, por la superación y yo quiero, sobre todo, que gracias a ti haya mucha gente como tú, porque lo mereces. Estamos todos contigo, creo que eres una imagen y un icono de verdad para esta sociedad. Tres, porque juntos somos capaces de todo.